Fin de semana de Renovación Socialista, 1800 delegados y afiliados se reúnen en Santiago con la cúpula del partido en Galicia para definir las líneas de futuro del partido y preparar estrategias para las próximas municipales. Muy buenas tardes, esto se lo contaremos luego. Están viendo V Televisión. Bienvenidos al informativo del fin de semana. Ahora brevemente las noticias más destacadas a las 3 de la tarde. Los gastos de la ciudad de la cultura continúan generando polémica. La Junta de Galicia tiene previsto incorporar sillas para la biblioteca que tienen un coste medio de 500 euros. España celebra sus bodas de plata en la Unión Europea. Los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Felipe González, coincidirán en el acto conmemorativo de este aniversario. 14 años después, la extracción de la vieira vuelve a estar permitida en la ría de Ferrol. Hemos pasado una jornada con algunos de los mariscadores que tienen permiso para recoger estos bigalbos. Barack Obama y el viceprimer ministro británico David Cameron conversarán esta tarde sobre la estrategia de la petrolera BP para contener el vertido en el Golfo de México. La selección española trabaja ya sobre suelo surafricano de cara al debut del próximo miércoles. Andrés Iniesta, que sigue con molestias, ha entrenado fuera del grupo, pero todo hace pensar que estará ante Suiza. En estos momentos se está disputando la segunda jornada. Corea del Sur gana dos goles a cero a Grecia y en una hora debuta la argentina de Maradona y Messi. Los socialistas gallegos se reúnen 14 meses después de la debacle electoral y pasado un año desde el relevo en la Secretaría Xeral. Persiguen culminar su proceso de rearme con la vista puesta en las elecciones municipales de 2011, tras un año calificado por la organización como muy, muy duro. PSDG definirá las líneas de actuación de los próximos años. Primero tenemos que sabernos lo que queremos. Si no lo sabemos nos, mal yo podemos explicar a él. Los socialistas gallegos debaten 1.400 enmiendas marcadas por la crisis, el Estatuto de Autonomía o la defensa del gallego. A lengua de Galicia, inda que algún parezca no sabelo, llámase galego. Entre tanta enmienda, también crítica hacia el gobierno de Núñez Feijó. Que pensen los hombres y mujeres galegos. No lleve falta un gobierno que vaya asaltando al ser de los sindicatos de izquierdas. No lleve falta un gobierno que vaya amenazando e insultando a los hombres y mujeres de este país. Y por supuesto defensa de las medidas adoptadas por el gobierno central o las que está a punto de adoptar. Por ejemplo, la reforma laboral. Y por eso, ímos a reformar un mercado laboral. No para abaratar como se di permanentemente o despido. O vamos a hacer para crear empleo. Ese es lo que estamos perseguiendo en este momento. Ocho comisiones de trabajo con 200 delegados analizarán las propuestas de todas las agrupaciones locales del Partido Socialista. Los que también estuvieron de reunión familiar fueron los populares. Ayer en Ourense, Núñez Feijó y Los Baltar apoyaron al candidato del PP a la alcaldía de esta ciudad. Rosendo Fernández tiene por delante el reto de reconquistar el bastón de mando. Y para eso, nada mejor que sentirse arropado por todos. Era un encuentro casi entre amigos con alcaldés y cargos del PP provincial, pero ofreció imágenes curiosas, como la de la espera, suficientemente larga como para dejar esta imagen de unidad. Eso de buen rollito tiene una carga irónica que no se puede disimular. Y esta declaración de intenciones. Dentro, clamor popular e intervenciones como la de Enrique Novoa, aspirante a candidato que se quedó en el camino. Todos juntos, trabajando porque queríamos que fuimos capaces de sacar adiante un gobierno bipartito que no hacía nada de aquí. La del presidente provincial del Partido Popular. No teñas ninguna dúbida que dentro de la digno militante a darse de alta hasta este presidente, todas y todos trabajaremos para darnos, a ti y a nos mesmos, la mayor alegría del 22 de mayo de 2011. Y, por supuesto, la del candidato alcalde. Recoñezo, recoñezo que somos una ciudad con historia, pero actualmente también con necesidades. Hubo miradas, gestos cómplices, entusiasmo y muchos aplausos. Todo para arropar a quien el Partido Popular espera que gobierna urense dentro de poco menos de un año. Una vez más, se habla de la ciudad de la cultura y, de nuevo, sobre materiales y mobiliario. La Junta prevé gastarse más de medio millón de euros en amueblar la biblioteca. Una de las partidas más llamativas es la destinada a comprar 376 sillas. Según lo presupuestado, el gobierno se gastaría 500 euros de media en cada una de estas sillas. A pesar de todo, el consellero de Cultura, Roberto Varela, ha precisado que se trata de una cifra de máximos y que, aunque los muebles tienen que durar, intentarán que el gasto final sea inferior. Quienes necesiten viajar en tren por Galicia ya pueden hacerlo. La circulación por la red ferroviaria ha quedado restablecida a primera hora de esta mañana después de que permaneciese cortada por los efectos del temporal. Poco a poco, la provincia de Lugo va volviendo a la normalidad mientras los más afectados en la zona de Amariña Lucense continúan limpiando y arreglando los desperfectos que dejó la lluvia a su paso. Eso sí, varias carreteras de la provincia aún permanecen cortadas en Cedeira, Ourol y Láncara. LOS SINDICATOS Aseguran que la reforma, tal y como está planteada, lesiona los derechos de los trabajadores. Zapatero ha querido mandar un mensaje de tranquilidad esta mañana desde la Moncloa. Según el presidente del gobierno, la reforma laboral será equilibrada y mantendrá básicamente los derechos del trabajador mientras ayuda a adaptarse a los empresarios. La reforma es sustancial y equilibrada. Porque una reforma que mantiene básicamente la red de derechos de los trabajadores y que favorece las expectativas de aquellos trabajadores que tienen un empleo precario es una reforma que va en una dirección adecuada. España cumple 25 años como socio de la Unión Europea. Conmemoramos la firma del Tratado de Adhesión a lo que por entonces se denominaba Comunidad Económica Europea. Esta efemérides coincide con la cuarta ocasión en que España ejerce la presidencia de turno del Consejo Europeo. Hace 25 años, España firmó en Madrid el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea tras años de arduas negociaciones. La primera demanda de adhesión se presentó en 1962 en pleno franquismo, cuando el régimen optó por un cierto aperturismo. El gobierno surgido de las primeras elecciones democráticas de 1977 pidió oficialmente el ingreso en la Comunidad Económica Europea y Leopoldo Calvo Sotelo inició las negociaciones. Las gestiones realizadas por los ejecutivos españoles superaron los inconvenientes políticos y económicos y las reticencias de Francia. Y con el primer gobierno de Felipe González, siendo ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán, el 1 de enero de 1986 España se convirtió en país miembro de pleno derecho. Desde su incorporación a la Unión Europea ha asumido en cuatro ocasiones la presidencia de turno, la última de ellas durante el primer semestre de 2010. Vieiras en la ría de Ferrol, más de una década después, la Consellería del Mar ha abierto la veda a los mariscadores, encantados porque el producto además es de gran calidad. Ni siquiera el mal tiempo está empañando la alegría con la que salen a faenar, sobre todo porque desconocen cuánto durará esta racha, ya que los permisos se renuevan cada semana. Hemos pasado una jornada con alguno de estos mariscadores para ver cómo trabajan. Fernando, Manuel y Jaime sonríen más desde hace días. No es para menos. Después de 14 años son de los pocos mariscadores que tienen permiso para recoger la vieira, ya que hasta ahora era una actividad prohibida por los altos niveles de tosina registrados en la ría. Y el resultado no podía ser mejor. Como pueden comprobar aquí en Ferrol, se ha cogido como una gran noticia el visto bueno de la Consellería de Omar para poder recoger bivalvos como este, sobre todo porque la extracción de este marisco está dando un poco de aire a un sector que cada vez tiene menos recursos que explotar. La jornada ha sido buena. Se llevan a puerto 250 kilos de marisco. A pesar de todo, el departamento que dirige Rosa Quintana vigila muy de cerca la recogida, renovando las autorizaciones semanalmente. Yo creo que en las autorizaciones no va a haber problemas siempre y cuando los análisis estén bien. Otra cosa es que después haya suficiente salida como para poder vender toda la mercancía que sale. Es complicado porque los niveles de tosina, inda que baixaron y permiten estar a trabajar este recurso, pueden cambiar con relativa rapidez y facilidad. Como nota anecdótica, apuntar que la extracción de la vía a ira se produce en pleno sacoveo. Por ello, este año, la concha más característica de Galicia retoma todo su protagonismo. Asamblea de Caixa Galicia esta mañana en Acoruña para aprobar las cuentas del 2009 muy pendientes de la fusión. Después de dos semanas de intensas negociaciones, Caixa Nova y Caixa Galicia dan ya prácticamente por cerrado el plan de integración. Este lunes se lo darán a conocer a los dos consejos y a los sindicatos. El martes se lo remitirán al Banco de España. Queda ahora por saber cómo quedarán definitivamente configuradas las dos copresidencias de la futura entidad única. El director general de la Caja Coruñesa, José Luis Méndez, aseguró durante la Asamblea que hasta ahora se ha mantenido al margen y que así lo seguirá haciendo en el futuro. Zabatero ha recibido esta mañana al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. España propondrá al Consejo de Ministros de Exteriores Europeo, que se reúne el lunes en Bruselas, que la Unión Europea apoye el fin del bloqueo israelí a la franja de Gaza. Abbas, por su parte, ha agradecido el apoyo de España y su postura favorable. El presidente palestino ha insistido en que Gaza necesita de forma urgente material humanitario y de reconstrucción. Barack Obama conversará esta tarde con el primer ministro británico sobre el vertido en el Golfo de México. Discutirán la estrategia petrolera de la petrolera BP para contener la fuga del pozo en esta zona. La preocupación por el futuro del gigante energético ha llevado al gobierno británico a darle su apoyo. El próximo lunes, el presidente norteamericano viajará a Mississippi, Alabama y Florida. Quiere comprobar los daños ocasionados por el desastre. En los deportes mundial, el encuentro que abre la segunda jornada del torneo entre Grecia y Corea del Sur continúa y la selección española sigue también con su puesto a punto. En la primera sesión de entrenamiento sobre terreno surafricano no participó Andrés Iniesta, el del Barcelona. Se ejercitó aparte por los problemas de sobrecarga en su pierna derecha. Aún así, los médicos son optimistas y confían en que pueda llegar en plena forma para el debut del próximo miércoles ante Suiza. En poco menos de una hora dará comienzo la segunda jornada del Mundial con el encuentro entre Argentina y Nigeria. El equipo que dirige Maradona es sin lugar a dudas una de las favoritas para ganar el trofeo. Sobre todo porque entre sus jugadores hay un tal Leo Messi. Millones de personas estarán observando al astro del Barça para ver si es capaz de estar a la altura. Su técnico no tiene dudas. Es que él es definitorio en cualquier momento que puede crear una situación de gol. Si el partido está cerrado, lógicamente, lo guardaré para el próximo. Pero son situaciones que se dan en los mundiales y que tenés que tener el menor margen de error para que el partido que viene te dé la garantía como para que los jugadores estén siendo así. No nos queda tiempo para más. Nosotros les esperamos a las nueve para contarles más noticias desde Galicia. Aquí, en Nube Televisión. Que disfruten. Nube Televisión. Nube Televisión. Nube Televisión. Nube Televisión. Nube Televisión. Nube Televisión.